La cita Boomerang, recupérala. Utilizo la palabra Boomerang para que tengas la mejor posibilidad de recuperar a una mujer que se alejó de tu vida o que saliste con ella en una primera o segunda cita, pero ella ya no quiso salir nunca más contigo. A continuación, te digo cómo. La mayoría de las veces cuando una mujer está interesada románticamente en un hombre, ella se pondrá en su órbita para llamar su atención y facilitar que él capte las indirectas y la invite a una cita. La verdad es que se supone que los hombres son los directos en esto de invitar a las mujeres a salir. Las mujeres por lo general no piden directamente una cita con un hombre. Ellas, en el 90% de los casos, se insinuarán con ellos. Un hombre debe entender cuando una mujer se pone en contacto con él. No es porque ella simplemente estaba pensando en él, sino porque ella espera que él también estuviera pensando en ella y quisiera volverla a ver y por lo tanto hacer una cita con ella para verse en persona. Debes ser directo, ir al grano e invitarla a salir. Cuando se trata de una mujer que inicia el contacto con un hombre, nunca debes dudar si no concretar una cita con ella, ya que casi el 100% de las ocasiones cuando ella se contacta contigo es porque está haciéndose presente para que hagas el trabajo de hombre de invitarla a salir. Es decir, ella está simplemente insinuándose contigo. ¿Cómo darte como hombre la mayor oportunidad con una mujer con la posibilidad de tener una segunda cita para salir con ella después que ella haya elegido inicialmente a otra persona? En este video te hablo la historia de un hombre que ha tenido problemas para pasar a una segunda o tercera cita con mujeres que le gustan mucho. Sus citas se han complicado por diversos factores que detallo a continuación. Él me dice, soy un hombre bien parecido, un oficial de infantería de la marina y me va bien en la mayoría de áreas de mi vida, pero toda mi vida amorosa ha sido un desastre. Por lo general nunca paso de una a tres citas con ellas. Conocí a esta chica hace un año. Pasábamos el rato juntos en eventos sociales relacionados con la iglesia en la que frecuentábamos. Ella parecía atraída al principio, pero cometí un montón de errores con ella. Salí con ella dos veces, a pesar de que le invité a salir unas siete veces en total. Yo le digo, en realidad solo debes invitar a salir a una mujer en dos ocasiones separadas y consecutivas. Y si ella dice que no, entonces no vuelves a invitarla a salir hasta que ella lo mencione de nuevo. Él me dice, la última vez que traté de invitarla a salir, dijo que ella tenía novio y que no le gustaba ser infiel a él, o sea ser infiel con el novio. Me sentí devastado cuando ella me dijo eso, ya que había proyectado mi gran interés en ella. Sé que cuando la saqué por primera vez, su interés era alto, y ella era el tipo de persona de la que hablas, como si estuviéramos destinados a estar juntos. Pero luego lo arruiné por las estupideces que cometo, o que cometí en este caso. En la misma conversación, ella dijo que tenía novio. Le dije, avísame si eso cambia. Me di me de vuelta y me fui. Yo le digo, este fue el enfoque correcto. Como hombre, cuando invitas a una mujer, debes invitarla y esperar su respuesta. Si su respuesta es negativa, debes darte media vuelta e irte para siempre de su vida, de forma calmada y educada, no enojada, como si eso te afectara a ti. Él me dice, estaba muy desilusionado por esto. ¿Qué estoy haciendo mal? Oré y le pedí a Dios que me ayudara a ver lo que estaba haciendo mal con ella, ya que sabía que merecía tener el tipo de mujeres que quería. Con suerte, eventualmente casarme y no conformarme y quedarme solo para siempre. Sé que estaba haciendo algo mal, pero no sabía qué. Ella empezó a estar muy coqueta conmigo y a tratar de llamar mi atención después de tres semanas sin haberla contactado a ella. Para nada. La ignoré porque ella tenía novio. Yo le digo, nunca debes ignorar a una mujer. Pasaste de ser demasiado amable a actuar demasiado frío e indiferente con ella. Debes haberle dicho, cuando ella se puso en contacto contigo, si las cosas no salen bien con tu novio, házmelo saber y me contactas, por favor. Él me dice, yo sé que debía haberla invitado a salir si las cosas no iban bien con su novio. Después de cuatro meses sin contacto con ella, la vi en un café. Ella se acercó y me habló y yo le respondí de manera casual y cálida, pero luego me fui. Más tarde ese día ella me vio un mensaje para decirme hola y yo le respondí diciendo hola. Más tarde me di cuenta de que debía haber fijado una fecha para la cita con ella, ya que lo más probable era que ella estaba sola, ya que le dije que me contactara cuando esté sola. Yo le digo, sí, ella estaba acercándose a ti. Debes asumir que es porque quiere verte y hacer una cita o pensará que estás con otra persona. Discuto esto en un video que tengo de 7 principios para recuperar a una ex. Deberías verlo en mi canal. Ella me dice, puedo ver que ahora que ella está un poco frustrada, ya que no hice ningún esfuerzo cuando ella se acercó. Han pasado tres semanas y no me he contactado aún. Aunque la he visto en iglesia un par de ocasiones, la he saludado pero no he entablado conversación con ella realmente. Yo le digo, ahora estás actuando como si no tuvieras ningún interés, así que eventualmente eso es lo que ella asumirá. ¿Esperas que ella sea el hombre en esto? Pero se está poniendo en tu órbita con esperanza de que tú la invites a salir. Él me dice, ella no ha vuelto a contactarme directamente. Él me hace estas dos preguntas. Primera pregunta importante que me hizo. ¿Crees que se acerque de nuevo o estoy jugando demasiado a ignorarla? Yo le digo, definitivamente estás siendo demasiado frío con ella. Nunca enseño a ignorar a las mujeres. Él me dice, no quiero invitarla a salir a menos que inicie una conversación nuevamente conmigo. ¿Por qué? Porque no quiero volver a ser el cazador. Quiero esperar. ¿Es este el momento correcto? Yo le digo, parece que la vas a ver de nuevo. La próxima vez que la veas, dile que te gustaría salir con ella. Él me dice, me preocupa haber arruinado su confianza al ignorarla y es posible volver a concretar una cita con ella. Lo cual me da mucho miedo de que no lo pueda hacer. Él me hace una segunda pregunta. Nunca fuimos novios, pero nos conocimos lo suficiente para hacer las cosas bien. Así que, si establezco otra cita con ella, ¿la trato como una ex al hacer una cita discreta en mi casa? Yo le digo, absolutamente, ella no es una extraña. Si ella no está dispuesta a hacerlo, aléjate de ella. La posición de negociación más fuerte es poder alejarte de esa persona y en verdad hacerlo. Él me dice, dejo que ella haga todo el contacto de aquí en adelante o yo la trato de reconquistar y la llamo una vez a la semana. Yo le digo, absolutamente, nunca. Nunca llames a una mujer que se fue de tu vida. Debes esperar para saber de ella y cuando ella te contacte, asume que quiere verte y haz una cita. También debes recordar que si ella te empieza a perseguir y tú la persigues, ella se alejará de ti y comenzarás a volverte loco. No lo entenderás, pero deja que ella venga hacia ti. Bien, una de las características más importantes que debe tener un hombre con las mujeres es ser paciente. Esperar que ella venga hacia nosotros de manera lenta, programada y concisa. Muchas de las veces nos desesperamos. Recuerda que las mujeres son como hornear un pan para enamorarse de un hombre, lentamente, paso a paso. Y los hombres somos como un interruptor de luz para enamorarnos de una mujer. Más que enamorarnos es para interesarnos sexualmente en una mujer. Porque cuando vemos de primera vista a una mujer, no es que la amamos ni la queremos. Simplemente queremos tener relaciones sexuales con ella. Así es la naturaleza. Qué mal que los hombres seamos así, no, pero es la verdad. Y muchas mujeres se ofenderán por esto, pero es la realidad. En realidad, el hombre, cuando ve a una mujer atractiva, instintivamente ese hombre quiere tener sexo con ella. En cambio, una mujer ve mucho más allá. Es mucho más insegura. Quiere saber de qué se trata este hombre. Qué cosas trae en su vida. Qué es el futuro que le puede esperar en la vida a ella con un hombre así. O sea, no ve solo el físico. Ve mucho más allá. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, antes, en la época de la tribu, si una mujer se interesaba en un mal hombre, podía hasta morir. Si el hombre la embarazaba y él no se hacía cargo de ella, durante el embarazo y la crianza de ese hijo, ella iba a estar muy susceptible, muy débil, muy presta al ataque de fieras, de animales peligrosos y de otras tribus y otros hombres. Razón por la cual ella tenía que asegurarse absolutamente de que ese hombre que ella elegía iba a estar con ella en la vida para asegurar que ella y su hijo sobrevivan. Por eso es que las mujeres toman mucho más tiempo para interesarse y enamorarse de un hombre que un hombre. Un hombre, por lo general, solamente quiere dispersar sus semillas, o sea, tener relaciones sexuales. Una mujer, en cambio, quiere asegurarse de que ese hombre va a estar en un futuro en su vida para ayudarla a criar a ese hijo y ayudarla a ella cuando ella está susceptible por el embarazo y por criar a ese hijo. Y eso es todo lo que les tengo que decir hoy. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compártanlo con sus amigos, por favor. En la descripción del video están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a mejorar sus relaciones de pareja. Excelente semana para ustedes. Feliz año. Que les vaya de lo mejor. Hay una gran verdad entre hombres y mujeres. Las mujeres utilizan maquillaje porque los hombres nos enamoramos a través de los ojos. En cambio, los hombres mienten porque las mujeres se enamoran a través de los oídos. Como hombre, puede ser mucho más atractivo para ellas, solo como el hecho de entender cómo funciona la atracción para las mujeres. Por eso yo te puedo ayudar con una consulta para ayudarte a resolver algún problema que tengas con ellas. Ya sea que quieras recuperar a una ex, enamorar a una mujer que desees, con una consulta de 30 o 60 minutos, te puedo ayudar mucho a que lleves buenas relaciones con las mujeres. En la descripción te dejo los detalles. Pasa por mi canal de YouTube, Relaciones de Pareja Polaridad Masculina. Ahí encontrarás muchos videos en los cuales vas a poder entender a las mujeres. Cientos de videos. Pasa por mi página de internet que es www.relacionesdeparejapolaridad.com. Ahí podrás encontrar artículos para que yo te pueda ayudar. También te puedo dar consultas por WhatsApp de 30, 60 y 15 minutos, dependiendo el tipo de ayuda que necesites. De acuerdo a ello, van los precios. En la descripción puedes buscar los detalles. En mi canal de YouTube y en mi página de internet puedes ver muchos detalles sobre las consultas que doy. Con una inversión mínima de una hora, 30 minutos o 15 minutos, te puedo ayudar mucho a entender a las mujeres para que te vaya muy bien con ellas y puedas obtener a la mujer que quieres. Te puedo ayudar mucho en eso. Hazme una consulta. Te invito a que te comuniques conmigo para que te pueda ayudar. Gracias y excelente semana para todos ustedes.